Señoras y señores, que inmensa satisfacción el día de hoy estar con los artistas, con la gente que está vigente y más que todo, artistas de nuestra provincia para despedir este año. Voy en primer lugar a saludar con mi querido licenciado Ramiro Echiluiza para nuestros amigos televidentes. Mi querido Ramiro, ¿qué tal? Un gusto, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días mi querido Nostito, aquí quienes hacemos el Grupo Musical Maguito Rubera, estamos orgullosos de estar acá en este lindo sede de Telecolón. Pues un saludo muy cariñoso a cada una de las personas que siempre nos han tenido la gentileza de tenernos en sus festividades, en sus actos sociales. Orgullosamente desde aquí desde la provincia de Cotopaxi enviamos un cordial saludo de parte de quienes hacemos el Grupo Musical Maguito Rubera, que hoy vamos a demostrar lo que sabemos hacer mi querido Nostito. ¿Qué tal el público? ¿Cómo ha respaldado en estos 18 años de actividad de Maguito Rubera? Bueno, gracias a Dios debo decirte que en primer lugar, de pronto dice que nadie es profeta de su propia tierra. Nosotros como Maguito Rubera, hace 18 años fuimos profetas de nuestra propia tierra, bailaban totalmente con Maguito Rubera, realizaban bailes, nosotros lógicamente hacíamos el estilo de banda, hicimos la canción Niño de Sinche, música creada, shows y todo lo demás. Pues realmente Maguito Rubera sí ha sido un grupo que sí ha pegado en nuestra propia provincia. Pero ahora estamos también abriendo nuestro campo de acción, estamos ya en lo que es la provincia de Tungurau, estamos en Chingorazo, próximamente estamos entrando ya en Oriente Cuartoriano, hemos ido a Esmeraldas, hemos estado en Guayaquil, hemos estado en El Cisne, en Loja, etc. Gracias a Dios, pues la gente le gusta bailar la música de Maguito Rubera, mi querido. Tú como director de la agrupación, tenga gentileza de presentar a nuestros amigos televidentes, el personaje que luce y comparte esta actividad dentro de Maguito Rubera. Bueno, a los integrantes quienes están acá para compartir, hacer bailar en vivo y en directo, pues tengo el gusto y el agrado de presentar a nuestro gran amigo Jefferson, que tenemos acá en calidad de cuirista, vamos a ponerle. Tenemos acá desde la provincia de Cotopaxi también, desde la Tacunga, tenemos a Clever Chicaiza, está bien ahí. Luego le presentamos a el más grande, el más grande de Maguito Rubera. Tenemos acá también a Eni, el bajista del grupo. Muy bien. También en la casa del grupo tenemos acá a... A la verdad. Acá el señor... Ahí estamos muy bien. Vladimir, Vladimir. Listo. Bueno, presentamos acá y regresando con más vieje, Roberto Iupandi, quien pues estaba en Maguito Rubera hace unos 8 o 10 años. Vuelve con los mismos éxitos y con muchos éxitos más con ustedes, Roberto Iupandi. Gracias. Bueno, les cuento a los amigos televidentes, cuando nuevamente está de regreso Roberto, no ha crecido, sigue de mi... Idéntico a mi porte. Lo que pasa es que no estaba muerto, estaba de parada. Nada más. Los que se van a pensar, calladitos. Roberto, ¿cómo usted se siente al retornar nuevamente a conformar parte de Maguito Rubera? Bueno, gracias de mi querido Ernesto, gracias a Canal 36. Estamos con esa energía positiva. Como siempre la gente me ha estado extrañando, como siempre han sido las fiestas alegres. Y bueno, hemos llegado con ese ánimo tremendo para estar realmente alegrando las hostividades de todos los barrios, las casas. Como siempre lo han vivido hace siete años, exactamente lo mismo, por ese equívoco. He regresado los siete años con esa misma energía y a ser reirán, como siempre lo sabe, Maguito Rubera. Roberto, vamos ya a imponer el ambiente. Ahora que estamos despidiendo al año 2016, ¿qué vamos a exhibir en el escenario? Bueno, Maguito, y con Ramiro Echiluiza siempre en la cabeza, éxitos que hemos puesto al escenario. Bueno, ya tenemos lo que está pegando durísimo en la provincia de Cotopás y a nivel del centro del país, lo que es el whiskycito. Ya. Siento que Maguito Rubera y Ramiro Echiluiza y los muchachos que estamos acá presentes. ¿Cuál es el grito de guerra, mi querido Ramiro Echiluiza? A ver, vamos para nuestros amigos televidentes. Bueno, eso dice. ¡Siga, siga, siga, hermano! ¡Qué mamito! ¡Sigue de mano, papá! Señoras y señores, con ustedes, Ramiro Echiluiza y Maguito Rubera. Aquí, esta canción, el whiskycito para bailar estos últimos momentos del año 2016. Aquí, la música y nuestros artistas. Bueno, todo está listo, ¿verdad? ¡Vamos con las congas! ¡El bueno! ¿Cómo suenan los timbales? ¡El bajo! ¡El bajo de los pianos, papá! ¡Y ya, como ustedes! ¡El grupo número uno del Ecuador! ¡Desde Cotopaxi! ¡Vuelven los creadores del estilo de banda! ¡Poniendo el sabor y la alegría! ¡Aquí está! ¡Ramiro Echiluiza y tu grupo! ¡Magnitud Rubera! ¡Bienvenidos a gozar! ¡Con magnitud Rubera! ¡Los creadores del estilo de banda! ¡En nuestro volumen! ¡12! ¡12! Para las secretarias de Magnitud Rubera Marlene, Alicia, Evelyn y Yasmín Saray, la consentida de la casa Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Juisito quiero yo, juicito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Motecito no quiero, whiskycito quiero yo Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Trago fuerte no quiero, trago fuerte no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero, motecito no quiero, motecito no quiero, juicito quiero yo, juicito quiero yo Para que baile en Garcasa y Mercedes Casa en la Corporación de Alimentos Casa en Danicuchín Y como lo baila Silvio Oricachi en Creaciones Chonri, en Ceballos, Ambato, Ecuador Don Caimito Marcelo Lajo y Doña Dignita Antiazuña en JM Muebles allá en La Tacunta Papachola no quiero, papachola no quiero, motecito no quiero, motecito no quiero, juicito quiero yo, juicito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Trago fuerte no quiero, trago fuerte no quiero Whisquisito quiero yo, whisquisito quiero yo Papayola no quiero, papayola no quiero Motecito no quiero, motecito no quiero Cazaditas no quiero, casaditas no quiero Solteritas quiero yo, quinceañeras quiero yo Papayola no quiero, papayola no quiero Trago fuerte no quiero, trago fuerte no quiero Whisquisito quiero yo, whisquisito hay magnitud Licenciado Ramiro Chiruiza, aquí estoy, Roberto Estaba muerto, estaba de parrancha Y los que sabemos... ¡Muchas gracias señores y señores! Ahí está el estilo de magnitud rumbera acompañándonos en esta mañana tan preciosa, mañana muy familiar Donde la gente también el día de hoy está por allá preparando, armando la fiesta para esta tarde y noche Bueno, mi querido Roberto, esta canción, el whisquisito ya está dando resultados, qué opina la gente y cómo baila cuando magnitud rumbera está en el escenario Le comento a Motecito que desde que llegamos a, cuando nos ven llegaron a la fulgoneta nos piden, llegó el whisquisito, llegó magnitud rumbera, entonces nos empiezan desde el inicio a pedir hasta el final la canción y a veces hemos tenido que repetir cuatro o cinco veces en la noche este éxito que está pegando durísimo en el centro del país Los recuerdos se vienen a la mente, Roberto, en esta trayectoria artística con magnitud rumbera, esos recuerdos tan hermosos para comentar el día de hoy Por supuesto, recuerdos lindos desde que empezamos con el niño de Isinche, el boleto, amantes somos amantes y llanto sobre mi tumba, todos los chicos llorando sobre mi tumba Éxito realmente que la gente vibra, baila, nos pide, nos solicita, nos ha pedido pósters, CDs que regalemos, como siempre hemos sido generosos con el público, con nuestra gente y hemos llegado al corazón de ellos Y siempre dejamos el recuerdo que queda de magnitud rumbera en cada una de las fiestas que hemos compartido con ellos Vamos con el director, mi querido director, cómo anda esa agenda para este fin de año, cómo está para el futuro, magnitud rumbera, tengo conocimiento que no se queda atrás Bueno, sí, muchas gracias, gracias a Dios, permíteme primeramente agradecer a toda la gente que ha confiado en magnitud rumbera a lo largo de los 17 o 18 años que tenemos ya Pues definitivamente es una empresa ya musical que realmente ha dado mucho que decir que hablar musicalmente porque nosotros hacemos música inédita y también música movida y la música que hacemos le gusta a la gente Bien, nosotros el día de hoy estamos aquí en este lindo programa, agradecemos a ti por la invitación El día de mañana estaremos en la provincia de Turcunao, en el Pato, específicamente en el Catón Quero, en Hualcanga Estaremos ahí a partir de las 7 de la noche La próxima semana estaremos, viajando al oriente ecuatoriano, estaremos en Archidona Así es que invitamos a la gente del oriente también que quiera vernos con magnitud rumbera, estaremos ya igual a las 7 de la noche La próxima semana, el 14, estaremos también en Guachi, la Floresta Sí, sí, la Floresta, ¿no? Estaremos allá en Ambato, el 14, el 21 Estaremos mano a mano con nuestros amigos de la 24 de mayo, estaremos en Tanicuchí Y así pues tenemos la gente grande de magnitud rumbera, gracias a ustedes, mi estimado público que siempre le gusta bailar con los creadores del estilo de banda Licenciado Ramiro, las admisiones para el futuro, ¿qué vamos a concretar en el 2017? Bueno, nosotros en primer lugar vamos a concretar musicalmente, tenemos unos dos éxitos y que ya serán exitazos, esperamos así ¿Y adelanto, mi querido licenciado? Un pequeño adelanto, vamos a hacerle que tenemos un ritmo movido, le decimos el nombre, ¿qué dicen, compañeros? Puede ser, puede ser, eso pesa, eso pesa O para que copie la competencia No, no No, o bueno, si copia, que copie bien, ya Ustedes saben que somos nosotros los creadores y también inventamos, hacemos cosas inéditas O sea, que a la pública le pongan idéntico Así es, lo que pasa es que dice, nos pueden copiar, nos pueden imitar, pero nunca igualarnos Bueno, vamos a decirles algo Es una canción que va a hablar de que alguien que se va de aquí, de su tierra, a otro país y todo eso Coge a lo mejor una manera de vigar Eso, coge una maletita por ahí Por ahí estamos una crack La otra se va a decir, va a decirle a alguien que de pronto nosotros somos, no somos, no somos blanquitos Pero de pronto somos negritos Pero se llama un negrito Negrito Feo Ya, más o menos, por ahí, para, por ahí ¿Para cuándo más o menos tenemos esa sorpresa, Ramírez? Que tendremos a fines de enero, tendremos ya, porque queremos arrancar con bien firme Ya está realizado los arreglos, ya está ensayado Ahora lo que queremos es ya grabar de forma definitiva Luego promocionar, hacer el video Y pues, ojalá, destito, te comprometo y Dios te pague en este fin de año Nos has parado ahora al fin de año ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Néstor? Nos parás ahora al fin de año Por favor, esa pregunta a mi querido y gran compañero Almancha Siquíza Hernancito no es un gran amigo de este, Dios dijo que vamos a estar solo en la televisión Solo en la televisión